El héroe de la victoria, cuatro remolcadas, el mejor partido que has tenido en tu joven carrera. Cuéntanos de las emociones de poder aportarle a los toros. No, de verdad es una gran experiencia. Primeramente gracias a Dios, gracias a los que me siguen, gracias al staff de los toros. También gracias a la gerencia que me están dando la oportunidad y estoy demostrando que sí puedo. Y nada, es una emoción que me alegra muchísimo porque yo sé quién yo soy y sé para qué doy. ¿Me entiendes? Y es una experiencia muy linda. Lo estás haciendo aquí en estos primeros partidos, lo que tú has hecho en tu carrera como profesional. Muchas bases grabadas, muchos hits, buen porcentaje de embasarse. Cuéntanos de tu preparación, porque obviamente llegaste aquí a los entrenamientos en capacidades. Estuviste en el campamento alterno. No, no, realmente mi preparación es muy fuerte, muy exigente. Trabajo bien, trabajo muy enfocado. Trabajo que en realidad hay personas que me dicen cómo yo lo hago, ¿me entiendes? Pero el plan es que yo trabajo y es con una sola meta. Siguir, seguir, seguir echando para adelante y mejorar cada punto mío que tengo, ¿me entiendes? Y seguir trabajando, que es lo importante. Una pregunta que todos los fanáticos de los toros se hacen. ¿Va todo el camino de la temporada completa? Eso lo sabrá el equipo de Tampa, ¿me entiendes? Se lo va a dejar saber a los toros. Yo quiero jugar la campaña completa, pero no me gobierno. Simplemente les dejo esa opinión a ellos. ¿Algo que les quiere decir a las fanaticadas de los toros que están muy contentas de tenerte en el carrera? No, realmente gracias por el apoyo, mi gente. Sigan apoyando al equipo, sigan apoyando a los otros jugadores también. Vamos por encima, vamos por encima. Seguimos trabajando, seguimos dando los toros por ustedes. Ya usted sabe. Toro. Toro.